Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Sánchez Domínguez, soy herbolario, soy fitoterapeuta y soy el administrador de esta fanpage y el día de hoy, bueno, como ya vieron en el título de nuestro en vivo, vamos a estar hablando sobre algunas plantas para el control de la glucosa alta. Entonces, el día de hoy vamos a estar abordando este tema con algunas plantas medicinales que pueden favorecer el llevar o mantener un mejor control en los niveles de glucosa para las personas que tienen esta condición, ¿verdad? Que es muy, muy importante mantener en control estos niveles. Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a dar algunos minutos para que un mayor número de amigos se conecten y puedan escuchar esta información que es, pues, muy importante. Entonces, sobre esto, sobre esto vamos a estar hablando en virtud, ¿verdad?, de que, de que la, pues, los niveles de glucosa alto ocupan un lugar, pues, o más bien son de incidencia alta en nuestro país. Entonces, lo ideal, pues, es mantener un control sobre esta condición y qué mejor que hacerlo, ¿verdad? Claro, con su asesor profesional, pero también podemos apoyarnos de algunas plantas medicinales. Entonces, el control o este desequilibrio, ¿verdad?, como comenté hace un momento, tiene una incidencia elevada en nuestro país. Pues, esto, por diversas, por diversas causas, se pueden manifestar también este desequilibrio, ¿verdad?, con las consecuencias que conlleva el no tener un control sobre los niveles de glucosa. Entonces, es importante, es importante conocer estas plantas medicinales que nos pueden ayudar de una manera, pues, eficiente, de una manera importante. Entonces, vamos a ver quién nos apoya, quién se conecta el día de hoy para poder comenzar esta charla. Y si no, bueno, pues, de todas maneras, vamos a tenerla para que vayan compartiendo las personas que se vayan conectando y, pues, podamos comenzar. En un minuto, yo creo que ya, en un minuto podemos comenzar. Ya vi que, me han estado comentando también que no les llegan las notificaciones. Entonces, pues, pues, no sé si esté pasando algo ahí con Facebook que no envía las notificaciones en tiempo y forma, pero, bueno, aquí vamos a estar. Entonces, aparte de las plantas que vamos a estar abordando el día de hoy, pues, se pueden preguntar, hacer otro tipo de preguntas relacionadas también, como siempre, con el uso de las plantas medicinales. Bueno, vamos a comenzar, vamos a comenzar. Bueno, en esta introducción que vimos sobre la prevalencia que tiene este desequilibrio, ¿verdad? Hay una diversidad de plantas que son muy, muy importantes. La mayoría de ellas están al alcance de, pues, de todos. Hay algunas plantas que realmente son muy fáciles de conseguir y que podemos nosotros, pues, comenzar a utilizarlas sin mayor dificultad. Entonces, una de estas plantas importantes son las semillas de fenogreco. Esta semilla de fenogreco, ¿verdad? Triguanela fue en un graecum. Resulta muy importante porque tiene una cantidad de musílagos que van a tener una acción farmacológica en diversos órganos, aparatos y sistemas de nuestro organismo. Sin embargo, este fenogreco, ¿verdad? Tiene un principio activo, ¿verdad? Que se llama 4-hidroxi-isoleucina y este principio activo ejerce una acción importante sobre el páncreas, específicamente en el islote de células de Langerhans. Entonces, esta planta medicinal lo que va a hacer es que va a estimular la liberación de insulina inducida por glucosa. Entonces, esto nos dice tránsito en su documento plantas medicinales con actividad hipoglucemiante. Aunque el artículo nos menciona algunas otras plantas, sin embargo, son plantas importadas. Entonces, por ejemplo, el fenogreco, ese sí se puede conseguir en los mercados nacionales y es una planta con una actividad muy, muy eficiente para el punto que nosotros estamos tocando. Entonces, otra de las plantas que nos puede favorecer muchísimo en el control de la glucosa también es el ajo. El ajo tiene una actividad también hipoglucemiante que va a estar favoreciendo que las personas que tienen este descontrol puedan mejorar sus niveles de glucosa de manera importante. Otra de las plantas también que son muy, muy útiles para el control de la glucosa es la moringa. Moringa oleífera también es otra de las plantas que las personas que tienen este descontrol de glucosa deben considerar para mejorar sus niveles. Cuando ya, de hecho, hay diversos estudios donde se demuestra la actividad hipoglucemiante de la moringa y en ese sentido resulta conveniente consumirla en té porque de esta manera pues nos va a estar favoreciendo a disminuir los niveles de glucosa. Entonces, trigonela fue en un graecum, ¿verdad? También con esta cantidad importante que tiene de musílagos y estos principios activos que ya comentamos van a favorecer la estimulación del páncreas para la producción de insulina. La moringa, ¿verdad? También es otra de las plantas que no debe faltar para las personas que tienen este desequilibrio. El ajo, el ajo también es una de las plantas que van a favorecer la disminución de la glucosa y otra de las plantas también que podemos utilizar es el olivo. Las hojas de olivo también van a favorecer la baja de glucosa. Las plantas que tienen musílagos, por ejemplo, el nopal, la linaza, la chía, también resultan muy, muy eficientes en la baja de la regulación de los niveles de glucosa porque los musílagos atrapan las partículas de glucosa y las desechan. Entonces, estas plantas son muy, muy importantes y algunas, ¿verdad? Como el nopal se pueden ingerir ya sean licuados, por ejemplo, la chía, la linaza, se pueden también consumir, ¿verdad? Siempre estas dos remojadas en agua por lo menos unas ocho horas para que los musílagos puedan, para que la planta pueda soltar los musílagos, ¿verdad? En la maceración en agua. Entonces, es muy importante siempre que la chía y la linaza se remojen porque de esta manera podemos nosotros obtener los musílagos. Entonces, hay una diversidad de plantas que se han estudiado, ¿verdad? Que cuentan con actividad hipoglucemiante y que son muy importantes. Otra planta también muy importante es el eucalipto. El eucalipto también ha demostrado tener actividad hipoglucemiante. Entonces, todas estas plantas que estoy comentando, como les decía, es importante tenerlas en consideración para que pues vayamos probando con una o con otra y ver cuál le acomoda mejor a la persona y sobre todo pues que tenga resultados satisfactorios. Esto es importante. Otra de las plantas que también es, que tiene actividad hipoglucemiante demostrada también científicamente es la tronadora y cecropia obtusifolia, que es el guarumbo. Estas dos plantas también son muy importantes en el control de la glucosa. Inclusive, si ustedes se dan el tiempo de buscar información de carácter científico, van a encontrar que estas dos plantas, ¿verdad? De todas las que ya hemos comentado en este momento, pues tienen una importancia para el manejo y control de este desequilibrio, ¿verdad? relacionado con la alta glucosa. Entonces, hay que tenerlas en consideración. Guarumbo, tronadora, ajo, moringa, eucalipto, fenogreco, todas estas plantas que acabo de mencionar son importantes para que ustedes las tengan y, como les decía, vayan probando con una, con otra el uso de estas plantas. Entonces, tomarlas en té es lo recomendable, ¿verdad? Digo, porque a veces no se puede conseguir en alguna otra forma farmacéutica, pero el té es lo primero que tenemos a la mano y con lo primero que podemos nosotros estar contribuyendo a mejorar los niveles de glucosa. Claro que, pues hay una serie de desequilibrios asociados a los niveles altos de glucosa y eso es lo que se debe cuidar en un momento dado, ¿verdad? Porque, pues como todo mundo sabe, hay estos desequilibrios que justamente, ¿verdad?, por los niveles excesivos de glucosa se van desarrollando. Entonces, la dieta juega un papel importante. Si llevamos una dieta correcta, balanceada, entonces los niveles de glucosa se pueden manejar de una manera correcta. Quien ya está cruzando con este padecimiento, con este desequilibrio, es imprescindible el uso y manejo de una dieta adecuada. Si no hay presencia de este desequilibrio, ¿verdad?, pues con mayor razón, de manera preventiva podemos mejorar la dieta todavía, hacer un poco de ejercicio y, pues, consumir de manera esporádica alguna de estas plantas, ¿verdad?, que ayuden también a depurar el organismo. Entonces, todo este conjunto de plantas es importante tenerlo en consideración y, pues, ahí en nuestro botiquín doméstico, en nuestro botiquín personal, pues, tener ahí estas plantas medicinales. Se me pasó también que había comentado el olivo, también muestra y ha demostrado una actividad hipoglucemiante. Entonces, hay que tenerlas, estas, digamos, como las de cajón, las más importantes, sobre todo, cecropia octucifolia y tronadora, que son, digamos que de las más representativas, digamos, las más importantes, pero no olvidándonos tampoco, ¿verdad?, de las plantas que tienen estos musílagos, sobre todo las que ya comentamos, la chía, la linaza, el nopal y el fenogreco. Entonces, es importante, pues, ir probando con cada una de las plantas y ver la respuesta que tiene nuestro organismo. Aunque están indicadas estas plantas, ¿verdad?, para este desequilibrio, pero a algunas personas puede que no les haga un efecto, pues, digamos, sostenido, por así decirlo, pero hay otras plantas. Tenemos otra, tenemos una variedad de plantas medicinales. Esto que les estoy comentando, pues, nada más son unas cuantas plantas que hay ahí. Y que, pero sobre todo, el enfoque es que puedan conseguir las plantas, ¿verdad?, porque, pues, sí, hay plantas, como les decía, hay plantas también importadas que, pues, son más costosas, ¿verdad?, y en ocasiones, pues, también se complica conseguirlas. Pero en nuestro país hay muchísimas plantas que nos van a ayudar de una manera eficiente, que eso es lo importante. Inclusive, hemos estado compartiendo algunos licuados que llevan algunas, algunas, este, frutas, este, verduras que también ayudan en el control de la glucosa. O sea, ayudan a mantener los niveles. En ellas, pues, se incluyen el nopal, se incluye el choconosle, por ejemplo, como elementos fundamentales para mantener el control de la glucosa. Y hay personas, bueno, yo he conocido personas que se mantienen con un licuado de nopal y se mantienen con los niveles de glucosa, este, pues, bien dentro de, dentro de los rangos que establecen los profesionales de la salud. Entonces, son eficientes las plantas, nada más que, bueno, hay que, si no las sabemos manejar, si no las conocemos, entonces hay que pedir la asesoría de un herbolario, de un fitoterapeuta, que pueda coadyuvar con estos desequilibrios que, lamentablemente, pues, ocupan uno de los primeros lugares en el top de desequilibrios en nuestro país, ¿verdad? De este y el sobrepeso y obesidad, pues, también son, bueno, van asociados, ¿verdad? También estos desequilibrios. Entonces, las plantas han demostrado tener una actividad importante y eficiente en estos desequilibrios. Entonces, pues, no sé si alguien tenga una duda, tengan alguna pregunta. Quise hacer mención de estas plantas porque me han estado preguntando muchísimo sobre estas plantas. Entonces, también algunas preguntas que me han hecho inbox, ¿verdad? Sobre cuestiones de disfunción, pero va, disfunción eréctil, pero va asociada a la cuestión de la glucosa alta. Entonces, primero hay que controlar esos niveles de glucosa, pues, para poder hacer alguna sugerencia o recomendación de alguna planta medicinal que pueda también coadyuvar en ese sentido, ¿verdad? Y, bueno, pues, de esta manera, pues, contribuir también con este tipo de desequilibrios que, pues, lamentablemente puede ser, ¿verdad?, también una consecuencia de tener los niveles de glucosa fuera de control. Entonces, es importante, pues, considerar que este desequilibrio, ¿verdad?, pues, va a traer consigo también una serie de desequilibrios inherentes al principal, ¿verdad? Entonces, eso es un tema complicado, es un tema complejo. Y, pues, bueno, ahí está la información de las plantas. Ahí, si lo ven en repetición, bueno, pues, ahí tendrán ustedes la información. Los que quieran tomar nota, pues, lo pueden hacer. Y, pues, bueno, no sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Y, si no, pues, ya nos vamos recordándoles que estamos en nuestras redes sociales, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos también en Telegram y aquí en nuestra fanpage, como siempre, ¿verdad?, esta semana no tuve oportunidad de transmitir entre semana, pero, bueno, estamos retomando el día de hoy sábado y mañana, obviamente, que vamos a tener también nuestro en vivo. Entonces, les agradezco mucho a quienes se conectaron. No hay preguntas, no hay comentarios y, pues, bueno, nos vemos el día de mañana. Bueno, les agradezco muchísimo su atención y aquí queda la información grabada para todos ustedes. Que tengan un excelente sábado y que descansen muy, muy bien. Nos vemos el día de mañana.